Yo sí quiero que María Irene me dé un mensaje para ver qué le dicen los ángeles de mí. Pero tenemos. Sí, para ver, María Irene. A ver. ¡Guau! Le salió Omega. Dice, Victoria, tu deseo está a punto de hacerse realidad. Sigue trabajando igual de bien que hasta ahora. Tienes un deseo en tu corazón desde hace mucho tiempo, se te va a cumplir, se te va a dar todo. Prende velas rosadas. Pon muchas rosas. Rosas rosadas, fragancias dulces, pero suaves. ¡María! Pues, muy acercada, porque sí es muy cierto. Sí es muy cierto que tengo un deseo muy grande y no es para los que piensan que quiero ser más. No es la maternidad. No es la maternidad. No es la maternidad. Yo no puedo percibir, no voy a abrir el deseo, porque sí puedo percibir que es. ¿Cómo? ¿Deseos malos milagros? Te sorprenderé, cariño. Es una cosa magna. Hablo del deseo de ser madre, que no es el tuyo, que si lo tuvieras no va a pasar, excepto por la adopción. Pero mira, lo que pasa es que hay una cosa, cuando una persona tiene su vida realizada, a uno le queda muy difícil adivinar cuál sería el deseo que Mari Méndez tendría. Exacto. Pero yo no tengo mi vida realizada. Bueno, mentira. No, claro. Yo no tengo mi vida realizada. Yo tengo muchas cosas que todavía quiero hacer en la vida. Una cosa más realizada, sino que lo que hace es un trabajo que es más difícil, que es mantenerla. Es que es muy difícil. La gente es como... Sostenerla. Claro. Muchachos, yo sí quiero saber qué me dice Mari Irene a mí. ¡Ay, sí! Ella me conoce mucho. Espero que eso no haya influido. A ver, para decir, como... Te salió una arcangelina, Chantal. ¡Opa! Vivirás un nuevo romance de forma inminente, ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con alguna pareja. Ábrete a dar y recibir amores. Llega el amor. Ojalá que esta carta sea la representación de que te viene ese amor para ti o que le vas a presentar el amor de la vida a alguien también. Atento a las señales, mi Carlitos. ¡Giri! Celestino de quién. Probablemente. No, yo primero en el nuevo amor también, Giri, podría. Yo he sido Celestino muchas veces y no me extrañaría seguirlo haciendo, ¿no? Pero, Giri, pues, ábrete también a la posibilidad del nuevo amor. ¿Por qué no? ¿En serio? Sí. Sí, en serio. Pero si ya te hace otra vez como... Pero a ver, a ver, a ver. ¿Y qué puedes perder si ya lo perdiste todo? Correcto. Si no tienes nada que perder. Ábrete. Ya perdiste la juventud, la belleza. El dinero. ¿Qué va a ser? El dinero. No lo he perdido. Entonces, utilízalo. Bueno. Dejemos ahí. Gracias, mi Irene. Ay, tan privado, ¿eh? Si vas a ser el destino, que sea de mí. No, pobrecito. Pero muy en el corazón, ¿te gustaría tener en algún momento una relación? Claro. No. Sí, obvio que sí. No, vea. Él lo dice para que la lengua lo castigue. Miren que es una vaina muy de mi familia, por el lado de los Giraldo. ¿Qué? De la familia de mi papá, de ocho hermanos que fueron, solo cuatro hicieron familia y los otros cuatro fueron solterones hasta el último día de su vida y así se fueron. Y en mi casa, ¿cuáles son parecidos? Imagínate, el 50%. ¿Qué es la lealtad? Y se sigue cumpliendo el 50%. En mi casa, que éramos cuatro hermanos, dos se casaron y formaron familia. Y dos. No, no, no. No, no, no. Mira lo que pasa. Lo que dice, para que entiendas rápido, como la familia del papá ya lo hizo, entonces yo, nosotros por ustedes, papá, familia Giraldo, repito, tu historia y cuatro nos quedamos solteros. Correcto. ¿Sí ves? Y ahora dos. Y ahora dos. Esas son las famosas lealtades que yo le digo que uno sigue a la familia. Y hasta el momento de la tercera generación, una está casada, uno no se ha casado nunca y la otra está separada. ¿Sí ves? Ustedes, bueno. Ok, te entiendo. Pero bueno, puede ser. Pero puede ser uno que va a saber. Pero muchachos, yo quiero saberlo. A ver, vamos a ver. Suelta el amor. ¡Guau! Te salió Atenea. No temas ser poderoso. No corres ningún riesgo. Sabes hacer uso de tu poder, de un modo afectuoso que beneficie a otras personas tanto como a ti mismo. Esta carta de Atenea te está diciendo que estás sanando de alguna manera a la gente. Que siempre has querido sanarla a través de ti, a través de tus ancestros, del linaje. Sigue haciéndolo. No dudes nunca de tu poder, Carlitos, porque lo tienes y de sobra. Eres un maestro de luz. ¡Ah, Juan! ¡Ah, tienes que atreverte! ¿Qué sientes? Tienes que seguirte empoderando. Porque yo hace muchos años sé que yo he venido con esa sensación, con esos dones de ayudar a la gente desde este punto. No como a veces los que dicen, ¡ay, deme plata! No. Si no, espiritualmente, yo era la gente, yo siempre evadí esto en mi vida, pero como dice Frank Solani, y eso me clavó a mí la palabra, y empecé a hacerle casos que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, me di cuenta que yo me estaba haciendo el bobo en la vida para esto. Entonces llega, todas esas historias que uno sufre y que lo ve con dolor, yo sabía que me estaba formando y llevando a hacer esto que me ha preparado como constelador familiar. ¿Cuánto llevas haciendo las constelaciones? Yo llevo estudiando dos años, y se termina en mitad de año de este año. ¡Súper! ¿Cómo ir a hacer el fiestón? ¡Oye, total! ¡Si lo estudiar ha sido celebrado! ¡La graduación de constelador! Me dijo que había venido a enseñar también, tenía ese... A ver, María se ha mostrado el camino. ¡Sí! Y también no se ha enseñado cómo no ser. Pero bueno, señores, yo quiero también saber, María Irene Toro, que me tiene a mí. Se me pegó esta. Dice Leila, pasa algún tiempo a solas en la naturaleza, meditando sobre tus deseos e intenciones. Pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Y siento que esta carta lo que te dice es que salgas, camines sobre el césped, en la arena, en el agua, que es nuestro elemento y tu elemento en este caso específicamente. Así que sal a caminar, nútrate de una nueva energía para que todas esas cosas que estás viendo, que de pronto no te están siendo tan agradables en este momento, tengan otra luz. Y las que sí están siendo muy agradables y que quieres que permanezcan, tengas una forma clara y contundente de parte de los ángeles y de la naturaleza para mantenerla. ¡Hola, sí! ¿Te ves? Necesitas tiempo, necesitas bajarte de un avión, cariño. Bajarle a las revoluciones. Sí, dice como la vida alborotada por el trabajo, la familia, cumplir, 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 cumplir. Siempre... Toda la vida cumpliendo, cumpliendo, y no, no, nunca se da la medida. Paren seco, papá. Lealtad, yo cumplo para que me sentan muchos de mí. Y cumplo, y cumplo, y cumplo, y no me cumplo a mí. Es correcto, no te cumplo a mí. Miren lo que funciona, pero eso no lo veo antes de la queja, porque es que una vez empezó antes de la queja. Pero mire, porque te volvió a ser grande y estás haciendo lo que te gusta. Pero eso que estás diciendo, esa autoexigencia, es porque te estás haciendo una lealtad a la familia para que te vean. Sí, y muchas veces uno deja de prestarse atención a uno, a sus pensamientos, a su tranquilidad. Pues así te criaron. A su... Por su placer. Nos criaron. Así te criaron para la familia. Y yo, me criaron, y además hoy soy como dado a eso, dado a que todo el que esté a mi alrededor siempre... Esté bien. Esté bien, esté bien, esté bien, y se me olvida que yo te... Correcto. Algo parecido me pasa, aunque no... Oiga, algo... De Giraldo, Carlos Giraldo, a mí sí me consta que se sacrifica a él por... Sí, es muy Giraldo. Y no hay nada más inútil en la vida que un sacrificio. Para tu ayuda, tienes que primero estar primero yo bien para poder... Yo si pudiera escribir una obra, escribiría la inutilidad de los sacrificios. Mira, por eso... Epa. Ahora se me viene por eso, hablando de aviones, en los aviones le dicen que si caen las máscaras... Primero tú, primero usted, después el niño. Y después el otro. Así es la ley de la vida. Para usted poder atender. Así es la ley de la vida. Bueno, muchachos... Estoy súper curiosa de la tuya. Yo también. A ver, a ver, a ver... Es un cojón y un matrimonio. Me muero. Cálmate, cálmate. Quiero bizcocho negro. A ver, brujo. A ver, brujo. Ten paciencia y fe y no intentes forzar las cortes. Frank, esta carta es maravillosa porque es el aquí y el ahora. No ofreces nada. Todo te va a llegar y va a ser una sorpresa maravillosa con Azur. Frank Solano, ¿qué tienes para decir de él? Mira, es que Azur... Sí. Azur es un nieto de Noé. En el Génesis se menciona Azur. Oh, my God. ¿Ustedes se acuerdan que Zem, Cam y Josef son los padres de las naciones del mundo? ¡Claro! ¡Obvio! ¡Claro! ¡Se les olvida por la verdad! ¡Eso sí! Zem, Cam y Jafet. Y Jafet, los padres del mundo. Azur viene a ser un tío, otra vez de tío. ¡Tío! De las naciones del mundo. Todo a su debido tiempo, Azur. Pero creo que te llegó el tiempo entonces, Frank Solano. Pero es que lo de su debido tiempo es algo que tú debes estar pidiendo hace rato. ¡Oh, qué lindo! Pues yo estoy esperando un tiempecito con un billetico para terminar unas cosas. Debe ser eso. También. Y que las cosechas me den. ¿Y qué? Ah, ahí está el tiempo de las cosechas. Uno por mucho acelerarse no hace nada. La tierra tiene un ciclo, las cosechas tienen un ciclo. Lo único que yo te veo en ti y te voy a predecir lo siguiente es que tienes carro y moto. Carroña, las nalgas y motos el ombligo, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! La tierra tiene un ciclo. La tierra tiene un ciclo. La tierra tiene un ciclo. Y también quiere 52 afiliación. ��. ¡Hasta la tierra tieneия marcha del ciclo. Euro, la tierra tiene un ciclo. Y también tiene un ciclo. exchchieden para activo los ciclo.